Y detrás de hoy, una laguna jurídica, existe una realidad que administrar y que tiene consecuencias bastante graves. El riesgo de impunidad para quienes bajo el efecto del alcohol han atentado contra la vida o la propiedad de otras personas. Estas víctimas pueden quedar desprotegidas sin ningún tipo de resarcimiento y los victimarios pueden quedar impunes. Esta situación, además, que aparta a la Fiscalía en el acompañamiento que venían realizando en los controles de Alcotés, puede alentar a que muchas otras personas se sientan libres de manejar en un estado que puede poner en riesgo a todas las demás personas. Urge buscar soluciones a este tema, soluciones que sean reales, apropiadas y bastante eficaces. Por eso, en el programa de hoy, de Tierra de Nadie, contaremos con entrevistados que pueden colaborar para entender las consecuencias de lo que ya es un problema y proyectar acciones para remediarlo. Encontramos varias latas de cerveza dentro del habitáculo del vehículo. Un último fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia terminó apartando la presencia de la Fiscalía de las rutas. La impunidad comienza a cobrar fuerza y velocidad en las rutas, ya que a partir de esta postura de la máxima instancia judicial, ya no es posible aplicar penas a los conductores ebrios. Esto se debe a un problema con la manera en que la ley está redactada y el debate y la búsqueda de soluciones se hace presente. Según informes de la Patrulla Caminera, durante el 2020, periodo que pudiera catalogarse año COVID, la incidencia de conductores ebrios en accidentes de tránsito es del 6%, esto remarcando de que disminuyeron ampliamente estas tragedias. Sin embargo, en el primer trimestre del 2021, con la leve recuperación de la normalidad en las calles, el porcentaje es del 7%, es decir, en tres meses ya supera las estadísticas de los siniestros de tránsito que van tomando impulso. Y esto representa un grave problema, ya que durante la pospandemia se puede acentuar la impunidad y las rutas pueden ser un barco a la deriva al mando de responsables, ya que la Fiscalía fue apartada de las rutas. El motivo por el cual se dio esta situación es que la tipificación penal por la modificación de la Ley Nº 5.016-14 de la Ley de Tránsito modifica el artículo 217 del Código Penal de la Exposición al Peligro en el Tránsito Terrestre, estableciendo que, para ser imputado, el conductor tuvo que tomar alcohol al punto que dé un resultado superior al límite máximo que está establecido como falta gravísima en la Ley de Tránsito. El problema es que la Ley de Tránsito no establece cuál es ese límite máximo. Alta velocidad, eso es categórico. El impacto contra la columna fue muy, pero muy fuerte. El impacto fue muy violento. La Ley de Tránsito del 2014 establece tres tipos de faltas administrativas para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. La falta leve. Se produce cuando la persona tiene una intoxicación alcohólica desde 0.001 a 0.199 miligramos por litro de contenido de alcohol en el aliento. O 0.001 a 0.399 miligramos por litro de contenido de alcohol en la sangre. La falta grave. Desde 0.200 a 0.799 miligramos por litro de alcohol en el aliento y 0.400 a 1.599 gramos por litro de alcohol en la sangre. La falta gravísima. La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otras sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas normales y o en estado de agotamiento. Pero la ley no menciona las graduaciones y ese es el problema que impide que la ley penal pueda aplicarse, ya que la ley penal dice que para ser imputado el resultado del alcotés debe ser superior al límite máximo de la falta gravísima. El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, en sus votos en fallos desde el año 2018, mencionó que existe este obstáculo legal para establecer cuándo termina la falta administrativa y cuándo empieza la sanción penal. Esta situación de un agujero legal hace que no se puedan aplicar sanciones penales a quienes conducen alcoholizados, solo sanciones administrativas, es decir, multas o restricciones de licencias, y no permite que la Fiscalía pueda seguir interviniendo para sacar a los ebrios de las rutas. Ante este escenario, se hace importante discutir a profundidad cómo evitar un aumento de infractores, de accidentes mortales y víctimas debido a la presencia de alcoholizados y evitar que las calles y rutas vuelvan a ser tierra de nadie. Este es el tema de esta noche de domingo, un tema crucial porque, bueno, ustedes se imaginan la cantidad de hechos que se registraron en los últimos años y también cuando ya estamos a punto de ingresar a la etapa de primavera-verano, esto como siempre aumenta debido a la cantidad de consumo del alcohol. ¿Cómo estás, Rosana Escobar? Buenas noches, Gustavo, a toda nuestra querida teleaudiencia. Efectivamente, mi querido Gustavo, termina, pareciera ser que en realidad no termina la pandemia, pero estos calorcitos, ¿verdad?, y esta entrada a la primavera parece que nos está liberando y cuál es la próxima epidemia que se avicina, que es cíclico, como ya lo sabemos, ¿verdad?, el tema de los accidentes de tránsito. Y es aquí donde existe un problema en este momento fundamental y hasta radical, si se puede decir, porque priva de muchos derechos a la gente al momento de reclamar los daños y perjudicios que pudieran haber. Y dentro de esta situación está un elemento fundamental, el alcohol. El alcohol y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que es la última instancia judicial de nuestro país y que debería de esclarecer si es que existen o no algunas lagunas mentales, lagunas jurídicas, digo bien, lo que ahora ha hecho es realmente embarrar mucho más la cancha en relación a la prosecución penal, la persecución que puede hacer el Ministerio Público de todos estos hechos que involucran al alcohol en el volante. Estas decisiones calladas, digamos, Gustavo, que hacen mucho daño cuando le toca a una familia o le toca a una persona este tipo de accidentes, ¿verdad?, de urgencias y de emergencias, porque ¿cómo se definen este tipo de situaciones? Recordemos que nuestro país hasta hace unos años se venía peleando muchísimo desde la Fiscalía de la tolerancia cero, ¿verdad? Un vaso de cerveza, de alcohol que tomes, que ingieras y agarres el vehículo, bueno, era tolerancia cero, pero ahora no se sabe, no se sabe, digamos, ¿verdad?, es un recomillado porque evidentemente si vas a manejar no tenés que beber, ¿verdad?, eso es una regla básica hasta de sentido común, más allá de lo legal, ¿verdad? Y que dejan de algún modo de pies y manos atadas a la Fiscalía, a la patrulla caminera que realiza los controles en ruta para evitar este tipo de, lo que anteriormente era delito, ¿no?, de que gente continúe manejando en estado etílico o bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía está prácticamente maniatada. Hablaba yo con la gente de la Agencia Nacional de Tránsito, Gustavo, y me decían, es realmente una lástima esta situación porque ocurren los accidentes, se le lleva a las personas afectadas o involucradas hasta un centro de salud, hasta un puesto médico, pero no se hace el estudio del alcotés. Entonces no se puede determinar si hubo o no consumo de alcohol y si fue la causa, al menos para tener indicios y se puede investigar los hechos, ¿verdad? Esto realmente ahora vamos a sentir con la temporada alta que entra y ya los índices, las estadísticas de la policía caminera que nos dicen de que ya en este primer trimestre las cifras superan incluso a lo que fue el año pasado, el año de la pandemia. Tenemos a especialistas en esta noche para hablar de este tema y también a familiares de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito que involucraron a personas bajo los efectos del alcohol. Pero creo que es importante hablar del marco jurídico. ¿Qué es lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia? Para ello tenemos a un especialista también en el área del derecho. Sí, está con nosotros el doctor Eduardo González que nos va a hablar un poco y nos va a explicar en qué consiste esto, ¿verdad? Porque él va a saber contarnos mejor legalmente, valga la redundancia, este tema que ahora todavía no gana notoriedad, pero hay cuando aumenten los accidentes de tránsito, ¿verdad? Buenas noches, doctor Eduardo González, ¿cómo está? Buenas noches, Rosana, Gustavo, ¿cómo están? Y muy contento de estar con usted y que se aborde este tema realmente. Y es preocupante, doctor, porque realmente está pasando casi desapercibido un problema que para la fiscalía se instaló ya hace un buen tiempo, para la patrulla caminera también y ni qué decir para la policía que siempre luego ya está atada de pies y manos, ¿verdad? ¿En qué consiste este fallo de la Corte? Bueno, este fue un fallo que se había dictado a finales del año 2018 por medio de un recurso de casación que llegó hasta la máxima instancia a la Sala Penal de la Corte. Vamos a decir que fue un voto en mayoría, nos tuvieron todos de acuerdo los miembros de la Sala Penal y a partir de ahí todos los fallos fueron más o menos en ese mismo sentido, en hechos funibles parecidos a esto, especialmente a lo que afecta al tipo penal de exposición a peligro en el tránsito terrestre. Y realmente es un fallo interesante en el debate que se ha generado, inclusive en la posición que ha tenido el miembro en disidencia, que habla de una interpretación sistémica que tenía que realizarse para llegar a una conclusión realmente, y el voto del doctor Ramírez Candia, que también se debe entender en base al principio de legalidad del derecho penal, que también se adecua a lo que establece el principio. Y acá entonces uno ve que esto es una casación que llegó por medio de un recurso que planteó un agente fiscal en una causa de exposición a peligro en el tránsito terrestre, donde se confirmaba una excepción de falta de acción que se había presentado ante el juzgado de garantía, después confirmado en el Tribunal de Apelaciones y se discute finalmente en la Sala Penal. Y ahí lo que vemos es la discusión o cómo termina, pues está muy bien planteado el avance que se ha realizado y se da justamente en esa falta de tipicidad que le decimos nosotros en la figura o la subsunción que se puede dar de la conducta a las personas, debido a que existe un vacío en la ley de tránsito del año 2014. Antes de eso no había inconveniente que el Ministerio Público actuaba, porque prácticamente se conocía todo como tolerancia cero, entonces sí había una intervención del Ministerio Público. Y si bien es cierto, y acá hay una cuestión de practicidad, diría yo, pues realmente la posibilidad, por un lado tenemos una acción penal como consecuencia de un hecho, un hecho punible, que también puede tener la posibilidad de una reparación civil. No discutimos esa parte de la reparación civil, pero acá también hay una cuestión que es cierta. Cuando una persona estaba imputada por un hecho punible, la disposición al peligro, si era solamente que debía, bueno, pagaba una multa, la multa que establecía en el fuero penal, más la multa administrativa, si era la caminera, si era en el municipio, pero acá, y podría recurrirse por la vía civil. El problema que está surgiendo en la práctica hoy es que al no intervenir el Ministerio Público hay un pase de pelota, vamos a decirlo coloquialmente, cuando interviene la patrulla a la caminera, cuando interviene la Policía Nacional. Y entonces, y tenemos inclusive una modificación actual que se ha realizado donde eleva así el marco penal del homicidio culposo en los hechos punibles cuando uno está y se determina un grado de alcoholemia. El problema se da cuando realmente no se llega a producirse una muerte de una persona, pero sí hay otro tipo de situaciones, otras consecuencias de ello. Y ahí está el inconveniente que se está teniendo. Uno tiene un accidente, puede intervenir la Policía Nacional, se puede verificar que la persona está alcoholizada, pero si no acompaña a la patrulla caminera no hay forma de realizar esa verificación del alcohotez. A veces la policía te dice que no tiene recursos para poder trasladarle a esta persona hasta el lugar donde tiene que llevarle para hacerle el test de alcoholemia. Entonces genera un inconveniente en la práctica. Es una cuestión de la discusión doctrinaria interesante en el fallo, pero otra cuestión es lo que estamos viendo en la práctica. Y entonces ha sucedido, a lo mejor no se percataron esto en el momento de la ley. Se presta el desentendimiento, ¿verdad, doctor? Primero, ¿quién obliga para que se haga la prueba de alcohotez en este tipo de caso, en un accidente en particular? Y segundo, conociendo las especulaciones, de repente el estigma con relación a la policía caminera, la Policía Nacional también se presta a ese desentendimiento. ¿Quién? Porque en realidad, si quieren saber, va a venir la policía caminera y va a hacer esa prueba. Pero hoy nadie es responsable al final de cuentas. Y el problema está en la ley. El problema está en la ley. La ley de tránsito. En la ley de tránsito. Evidentemente, creo que el fallo está bien determinado hacia dónde orienta la posición, ¿verdad? Porque ahí habla de los tres tipos de faltas. O sea, los tres tipos de faltas. La leve, la grave y la gravísima. Y se establece cuándo es leve, cuándo es grave. Y el problema es que habla del límite mínimo que se tiene, que se interpreta al dejar el... Porque va de 0,2 a 0,7, ¿verdad? Entonces, uno interpreta que a partir de 0,8 es una falta gravísima. Y ahí también es un inconveniente. ¿Cómo se determina eso y en qué momento hacerlo? Porque para que se determine como una falta gravísima, también eventualmente tiene que haber un sumario. Para que se haga un sumario administrativo, ¿cuándo termina el sumario administrativo? Si esa persona no se quiere someter, o también como fruto del accidente, si hubo algunas consecuencias de lesiones, se va primero al hospital, no se la atiende, no se hacen las pruebas. Porque son casos reales que están ocurriendo, ¿verdad? O sea, a mí me pasó con una persona, un cliente un domingo tuvo un accidente, intervino la policía, era en una ruta no muy transitada, la patrullera no estaba allí, se llama al Ministerio Público, el Ministerio Público no actúa porque también dice cómo vamos a actuar si no sabemos nosotros qué consecuencias tiene y qué grado de graduación tiene, porque la persona también tuvo lesiones. Finalmente, una familia fue afectada, estuvieron enterados tres, cuatro días y realmente el Ministerio Público no actúa. Esa persona no tenía condiciones económicas de reparar el daño. Es decir, doctor, disculpa que lo interrumpa porque es importante el caso en específico que está contando. La persona que se encuentra afectada no tiene la forma de obligar a una prueba de alcohol test al Ministerio Público, o eso de qué manera se puede hacer a partir de este fallo. Y la situación que se da es que la patrulla caminera debe realizar, porque el único que tiene para realizar el test de alcoholemia es la patrulla caminera, o tiene que venir hasta investigaciones de la policía, pero eso es otra situación. Y ahí se genera un inconveniente, porque a veces la policía te dice, no tenemos, y en el caso que yo tuve, no teníamos recursos para llevarle a esa persona para que se le lleve para hacer la prueba de alcohol test. Pero si la fiscalía interviene, sí le puedo obligar y decir, vengan acá y hagan esta prueba, nadie se mueve de acá. ¿Es así? Debería ser así, pero a veces también la policía puede recibir la orden, pero no tiene las condiciones para hacerlo. Y ahí ya pasa el tiempo, ya pasan las horas, hay otras situaciones que se van generando. Y lo único que uno puede hacer, inclusive, si pasa por ese hecho, inclusive uno no está alcoholizado, pero tú o el accidente, uno tiene que buscar hacerse la prueba de alcohol test para que después no te vengan con una cuestión en contra, a pesar de ser víctima. Ahora, este fallo, por lo que yo entiendo, dice que no se estima el mínimo, el máximo, pero no le dice a la fiscalía, ustedes no pueden intervenir tampoco. ¿De dónde sale eso, doctor? Lo que ocurre es que es un fallo judicial, se interpreta ya que, y solamente con la modificación del artículo 217, que establece claramente eso en la ley 5016, que es la ley de tránsito, habla del límite máximo que se tiene que tener para que una configuración dentro de la tipicidad, de la posición a peligro. Entonces, al no tener el máximo, se tiene solamente el mínimo, pero no se estableció en cuándo es el máximo. Y entonces es una cuestión de legalidad, del principio de legalidad, porque no se establece el máximo realmente en esa modificación de la ley. Y ese es el problema que se está teniendo para que intervenga el Ministerio Público. Lo último, doctor. Entonces, hay que dar, o se tiene que dar una modificación en la ley y que quede bien en claro eso, como para poder contrarrestar este fallo. Según lo que establece el fallo, es claro que es una cuestión legislativa. Se debería llevar una modificación. Doctor González, gracias por su tiempo. A las órdenes. Eduardo González, abogado, con nosotros en esta noche. Enseguida, Rosana, vamos a tener a otros especialistas, uno del Ministerio Público, que atiende también algunos casos de accidentes de este tipo, y también con invitados de la Dirección de Educación Vial del Turin Automóvil Club. A vuelta de pausa.